¡Viva! Iniciaron con los últimos preparativos de la Magna Peregrinación Guadalupana de Villaflores a Tuxtla, en donde participarán más de 110 grupos de hombres y mujeres que recorrerán más de 90 kilómetros en este 2023. Pues mire, ahorita tenemos 75, se acaba de agregar un grupo, un nuevo, 75 serían grupos. Y en global, pues, siempre más o menos somos en total con unos 5 mil peregrinos que venimos ya en total. A veces hasta puede ser más o menos hombre, aparte está la peregrinación de mujeres que vienen, pero vienen separados, pero es también de nosotros, de la Magna. Cada 12 del mes, escuchan una misa, en donde cumplen su manda hacia esta Virgen considerada como la Reina de México. Este 12 de noviembre, se vivió la penúltima misa, justo un mes antes de llevarse a cabo la peregrinación. Y cada 12 venimos acá, no solo hoy, todos, cada 12 venimos a todos, así como hoy, todos los presidentes y peregrinos venimos acá a la misa. Se puede decir, hoy estamos ya 12, el próximo mes ya sería 12 de diciembre, estas horas, pues ya estamos descansando de casa cada uno. Sí, ya es, se podría ser la penúltima y porque la última ya lo vivimos ya en la peregrinación de viadores. Los más de 100 grupos de peregrinos y peregrinas partirán el 9 de diciembre y caminarán más de 92 kilómetros durante más de 72 horas. Esto en el marco de festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe, que se celebra en nuestro país cada 12 de diciembre. Nosotros acá el día 9 a las 5 de la mañana nos reunimos porque a las 6 nos vician la misa, le llamamos misa de envío. Aquí venimos todos, nos vician la misa y de acá, una parte nos vamos aquí en el parque La Marimba, salimos 8 o 9, ya muchos grupos. Hoy, debido a que ya somos muchos y a veces aquí lo que es vialidad, pues ese día esperan porque la magna es la más grande. Ya ven que hay grupitos, pero aquí es la magna que tapa todas las calles de la familia. Entonces ese día ya aquí de 12 y cuarto, ya está entrando el primer grupo. Finalmente comentaron que en este 2023 la magna peregrinación está cumpliendo su 58 aniversario y se tiene contemplado que sean miles de personas las que participarán en esta edición. Va a ser 58 primero Dios en este año y el que viene 59 ya viene 60, un gran. Estamos pensando y va a ser un gran evento para ese día, 60 años. Aquí hay muchos hermanos que platicamos, que llegamos para quedarnos. Pero gracias a Dios, mientras Dios nos dé vida y la Madre Santísima, pues aquí vamos a estar con cargo o sin cargo, pero caminaremos. Para alerta Chiapas, Erickson no me.